¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días, noches. Según el caso, el momento, la hora y el lugar que usted nos está escuchando. Transmite su amigo y servidor Raúl González Nova, desde La Aguirreña, aquí en Tequila, Guadalajara. Síganos con lo mejor de las noticias. Buenas tardes, vecinos de Cinejaz de Peque. Nos encontramos en la explanada municipal. Como fue un compromiso de campaña, ya las oficinas de tesorería, como de Ocapas, ya se encuentran al interior de este palacio. Desde hace 20 años, era un tema de pagar rentas, pagar rentas, y hoy ya no se está haciendo. Ya tenemos instalaciones propias, pudimos hacer un movimiento de direcciones a otras oficinas, una propiedad que era del ayuntamiento y la recuperamos. Ya están allá nuestras direcciones del desarrollo social, nuestra dirección de gobernación, nuestra dirección de Ocapas. Finalmente, muchas gracias. Muchas gracias por haber creído. Muchas gracias por seguir creyendo en este proyecto que se llama Cinejaz de Peque. Y los invitamos a venir a pagar sus contribuciones. Hoy en enero, que tienen el 8% de descuento. En febrero el 6 y marzo el 4. Muchas gracias. Que tengan un feliz inicio de año para todos. Innova Estética. Innova Estética. ¿Has pensado seriamente en un cambio de imagen? Cortes militares, bases, rayos, tintes, luces, reinados. Innova Estética. Te esperamos en Avenida Pérez Suárez, número 2134, Colonia Juárez. Teléfono 270-6134. No arriesgues tu patrimonio. Contamos con estacionamiento propio. Horarios. Lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Innova Estética. Innova Estética. Buenas tardes a todos. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal, la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo a distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pick-up, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. La CISED, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, ha emprendido acciones para este año de planificación para prevenir los delitos de explotación sexual, comercial y trata de personas en Honduras. Hemos entablado ya conversación específicamente con la Policía Comunitaria para efecto de empezar a articular esfuerzos y prevenir desde las comunidades este flagelo que ha afectado a niños, a niñas, a jóvenes, a adolescentes y a mujeres a nivel nacional. Es por eso que vamos a emprender una campaña de prevención en conjunto con la Policía Comunitaria, así también con la Policía de Turismo, como también la Policía de Prevención y la Policía de Frontera, que son nuestros brazos fuertes para trabajar en la identificación de víctimas en varios sectores del país, tanto en el sector turístico como también en los puntos fronterizos de nuestro país. Esto para dar mayor seguridad y que nuestras comunidades tengan paz, seguridad y sobre todo que se prevenga este delito este año 2023, que es parte de nuestro plan de gobierno, la refundación de nuestra presidenta Xiomara Castro de enfoque de género y la defensa de los derechos humanos. La Policía Comunitaria La Policía Comunitaria